En esta pasarela de Santipetri se pueden encontrar en un corto paseo decenas de farolas destrozadas por los vándalos pero que no han sido repuestas, también con falta de pintura y en general descuidadas. Es el Partido Popular el que hace hoy esta denuncia de una situación que dicen no entender si el PSOE habla de Santipetri y de su recuperación. El presidente del PP de Chiclán afirma que mientras el gobierno local del PSOE saca pecho y vende como suya la puesta en marcha de la nueva oferta en la Casa del Farero cuando es responsabilidad de la autoridad portuaria organismo que depende del gobierno central no asume su papel de mantener y conservar la ciudad. En concreto quiere que ponga remedio a la falta de mantenimiento de la pasarela de Santipetri sin olvidar subsanar el abandono de la Casa del Guarda en el Coto San José, el de la Cucarela y el de muchas zonas del Estrarradio. Igualmente Andrés Núñez reclama altura de miras al gobierno del PSOE porque en su estrategia de culpar al PP de todo asegura que no duda en cruzarse de brazos para que las infraestructuras y determinadas zonas de Chiclana se deterioren y todo dice para intentar vender que están haciendo algo cuando los hechos constatan que no hacen nada según los populares y para ejemplo dicen que ya estamos casi en mayo y el ayuntamiento aún no tiene presupuestos.